Este jueves finalizó la decimoquinta subserie de la serie 61 y la novena de los elefantes tiene un balance de 11 victorias y 27 escalabros. Comparado con la campaña precedente, en igual cifra de confrontaciones archivan 8 triunfos menos y 12 derrotas más. En este retroceso de los paquidermos inciden las barridas recibidas por las novenas de Santispíritus, Artemisa e Industriales, entre otros cotejos que los de casa solo se han adjudicado una sonrisa. El único enfrentamiento en particular, con una ligera mejoría para los de la Perla del Sur con relación al año anterior, es el finalizado este jueves ante los leñadores de las Tunas, ganado 3 Juegos a 2 por los del Balcón del Oriente de Cuba. Pero que en la anterior campaña, los elefantes perdieron los 5 Juegos efectuados entre ellos. La falta de estabilidad de una alineación regular por el pobre desempeño de varios atletas puntuales del equipo, las lesiones de varios lanzadores unidos al bajo rendimiento de otros en su rol de relevo para preservar ventajas de su equipo a la altura del séptimo, octavo o noveno episodio, están entre otros factores que influyen en que los elefantes en la Serie 61, a la altura de la decimoquinta subserie, tengan menos victorias y más reveses que el año anterior. A falta de 37 desafíos para que finalice la etapa clasificatoria, es difícil la clasificación. Pero si al menos salieran del sótano, la excepción sería menor para los parciales que lo acompañan en las buenas y las malas. Hay que venir a apoyar al equipo, hay que darle ánimo, lo cierto es, no tenemos buenos lanzadores, pero son muchachos jóvenes, van para arriba en ascenso, y este año va y nos clasificamos, pero el año que viene ya podemos hacer un papel mejor. En la gira por el oriente del país, el Mánager Cienpoquero dio mayor oportunidad a los serpentineros jóvenes, y no lo hicieron mal, pensando que esos son los lanzadores con peso para venir a las campañas. Nosotros sentimos, al igual que la afición, al igual que todos en febrero la derrota, casi siempre o siempre ocurre así, el Mánager es el que carga con la culpa, estamos en la disposición de asumirla, no hay problema con eso, pero me parece que ya se va viendo a las claras donde está la fisura que desde breve temporada se conocía y ahora se viene consolidando. No obstante eso, nosotros no vamos a dar la guardia, nosotros vamos a seguir, solo que nosotros ahora sí le vamos a dar un poco más de participación a los atletas que no lo han tenido, que son atletas jóvenes, porque bueno, al final, los que han tenido responsabilidad no lo han logrado y el resultado ha sido el mismo, es decir que vamos a ser un poquito más atrevidos en los próximos partidos con eso y le vamos a dar la oportunidad a todos los que lo lleven, una vez que están en el equipo, bueno, que participen y por lo menos lograr un desarrollo en ellos. El fin de semana se efectuará el Juego de las Estrellas en la provincia de Matanzas y los elefantes estarán representados por Eugenio Ibañez, Richel López y Hermes González. De ellos, Ibañez y López estuvieron el año anterior. Hermes es el único que lo hace por primera vez, pero en honor a la verdad, el muchacho se lo ha ganado y si no tiene nueve o diez victorias, es porque cuando ha salido del montículo ganando el desafío, sus compañeros de batería no han podido preservar la ventaja. Deportiva Primitivo González, Notizur.